Hola mis hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, qué bueno encontrarnos hoy lunes para seguir con esta formación que estamos haciendo a nivel cuyo. Ahí ya les voy a contar mejor, pero los invito a empezar este momento en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que ahí donde estás puedas ponerte de pie o no, como quieras, pero vamos a alabar al Señor. ¿Qué parece? Vamos. Señor, oh, 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 hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto. Lo siento, lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser. Oh, 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 hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Con alegría, alaba tu Señor, con alegría, alaba tu Señor, la gloria a Dios, la gloria a Él. Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. No te avergüences y alaba tu Señor, no te avergüences y alaba tu Señor, la gloria a Dios, la gloria a Él. Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Alza tus manos, alza tus manos y alaba tu Señor, alza tus manos y alaba tu Señor, la gloria a Dios, la gloria a Él. Alza tus manos y alaba tu Señor. Amén. Que así sea, que el gozo de nuestro corazón sea grande, ese gozo que nos permite alabar, que nos permite, bueno, ser libres, ¿verdad? En el gozo del Señor que siempre está en nuestro corazón. Bueno, para mí una alegría estar con ustedes este lunes desde la región de Cuyo, que estamos haciendo esta formación lunes a lunes. El lunes pasado estuvo Jorge, el anterior estuvo Laura. Bueno, hoy me toca a mí que dentro del equipo regional decidimos hacer esta formación. Y bueno, bendito Dios que se pudo hacer también aquí en la página para que quede para todos los que quieran también hacer esta formación y estar un ratito con el Señor. Y bueno, acá como ven está Gabriel, mi hermano, que le pedí que si podía acompañarme en la música hoy. Porque bueno, ya que estamos acá juntos, ¿cómo no vamos a cantar juntos los dos? Por más que esta vez predico yo, más adelante seguramente le tocará predicar a él en esta formación. Pero bueno, hoy me ha tocado a mí y es un gusto y un privilegio estar con ustedes. ¿Cómo están hermanos? Una alegría y poder compartir en este momento. Pero además el hecho de poder sentarnos a los pies del Señor y dejar que con su palabra Él vaya sanando nuestros corazones. Y vamos a pedir al Espíritu Santo, ¿les parece, mis hermanos? Te invito que ahí donde estás pidamos que, bueno, en esto que lunes a lunes vamos haciendo sea Él también el que nos ayude a abrir la mente, a abrir el corazón para ser cada día mejores discípulos. Por eso Espíritu Santo, en esta tarde hermosa que nos regalás, fresca por aquí, por cuyo, pero en esta tarde preciosa que nos permitís estar juntos aquí por las redes, te pedimos, abre los cielos, Señor. Abre los cielos y derrama tu lluvia de gracia sobre cada uno de nosotros. Sabemos, Espíritu Santo, que hoy hay más que ayer para cada uno de nosotros. Sabemos, Espíritu Santo, que tú eres nuestro amigo. Y hoy queremos conocerte más que ayer, experimentarte más que ayer. Por eso ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús y por la poderosa intercesión de María Santísima, ven y quédate con nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer. Ven, Espíritu Santo, ven. Haz lo que quieras hacer. Haz lo que quieras hacer. Y derrama, oh Dios, una nueva unción. Y derrama, oh Dios, una nueva unción. Sobre mi corazón. Sobre mi corazón. Abre los cielos. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Padre bueno, Padre santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, queremos pedirte en este momento un derramamiento de tu Espíritu sobre nosotros. Que tu Espíritu nos traiga revelación. Que tu Espíritu nos regale luces nuevas. Háblanos, Señor. Edúcanos, reedúcanos, enséñanos. Dios, ensancha nuestro corazón para que nos abramos a la invasión de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, porque sin ti nada somos. Pero si tú vienes, nuestras vidas tienen transformación. Si tú vienes, nuestros corazones se disponen al servicio. Por eso ven, Espíritu Santo, y llénanos de ti. Y úngenos. Ven, Espíritu, bendecimos. Ven, Espíritu, bendecimos. Ven, Espíritu, bendecimos. Lo que quieras hacer. Haz lo que quieras hacer. Y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre mi corazón. Abre los cielos, Dios. Y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios. Y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios. Abre los cielos, Dios. Y que caiga tu lluvia de gloria. Y que caiga tu lluvia de gloria. Bendecimos. Que sana. Que sana, que libera. Dios, Dios. 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 Bendecimos. 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 Que se deje conmover por el Señor Y bueno, para eso es un camino por el cual tenemos que ir dando pasos Y el hombre espiritual, por encima de todas las cosas Es aquel que sigue a Cristo sin importar absolutamente nada Porque hay dos tipos de hombres El hombre carnal, y te invito a buscar ahí si tenés la Biblia en Romanos 8, 5 El hombre carnal, que es esto 8, 5, Romanos 8, 5 Los que viven según las inclinaciones de la carne Solo se preocupan por seguirlas Pero los que viven conforme al Espíritu Se preocupan por las cosas del Espíritu Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la carne Lleva a la muerte Pero preocuparse por las cosas del Espíritu Lleva a la vida y a la paz Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la carne Son enemigos de Dios Porque ni quieren ni pueden someterse a su ley Por eso, los que viven según las inclinaciones de la carne No pueden agradar a Dios Fuerte, ¿verdad? Cuando uno lee estas cosas Es decir, los que viven Ahora vamos a ir viendo también un poco Pero los que viven según las inclinaciones de la carne No agradan a Dios Es que vos y yo hemos salido de Dios Venimos de Dios Y en este mundo, en esta vida Que el Señor nos ha regalado Nos vamos preparando y caminando A través, bueno, de la espiritualidad A través del conocimiento de Dios De la oración Nos vamos preparando para volver a Dios Ese día que nos llame a cada uno por nuestro nombre Y vayamos ahí a las calles de oro Y al mar de cristal Entonces, mi hermano, mi hermana A mí me impacta cuando dice no Porque los que viven según la naturaleza de la carne Son enemigos de Dios Y luego, ¿sí? Viene en Primera de Corintios Búscate ahí si la tenés a mano Y si no, anotala, ¿verdad? Primera de Corintios 2.15 Dice así Hablando del hombre espiritual Pero El que tiene el Espíritu Puede juzgar todas las cosas Y nadie lo puede juzgar a él Pues la Escritura dice Quien conoce la mente Pues la Escritura dice Quien conoce la mente del Señor Quien podrá instruirle Sin embargo, nosotros Tenemos los pensamientos de Cristo ¿Sí? Y aquí nos da, ¿no? El hombre que vive según la carne Es un esclavo ¿Sí? Está atado ¿No? Atado a sus pasiones Atado a sus Bueno, a sus vicios Atado a sus inclinaciones Atado a un montón de cosas ¿No? Y sin embargo, el Señor Nos quiere libres Por eso Para ser hombres Verdaderamente libres Necesitamos justamente Emprender este camino Este camino espiritual ¿No? Porque el hombre carnal ¿Sí? El hombre carnal No puede despojarse de todo eso Sino que al contrario Vive como atado A un montón de situaciones Y a veces Como decía recién Ni siquiera La palabra Ni siquiera quiere A veces ¿Sí? Ser un hombre espiritual Sin embargo ¿No? El hombre espiritual Es el hombre libre Es la mujer libre ¿No? La que vive El que vive En el espíritu Y qué bueno animarnos ¿Sí? Por lo menos a empezar A decir Bueno, Señor Dame la gracia De vivir una vida Como un hombre Como una mujer espiritual Porque para eso Nos ha llamado el Señor En la parábola del sembrador No sé si te acordás De esa parábola Me imagino que sí En la parábola del sembrador Dice que la semilla Cayó en cuatro terrenos ¿Sí? ¿Te acordás? En el camino En las piedras En los espinos Y en la buena tierra ¿Sí? Pero solamente ¿Sí? Fructificó en una Las otras tres ¿Sí? La semilla murió O empezó a nacer Y terminó muriendo la planta Y que bueno nosotros Poder pedirle al Señor Que bueno Que esta tierra ¿No? Porque cuando se refiere a tierra Se refiere a tu vida Y a mi vida ¿Sí? Que esta tierra Este fértil Para poder escuchar ¿Sí? Y solo uno Dice la palabra Solo uno Sobrevive Porque oye ¿No? Oye Y hace fructificar La palabra en su vida Oye En un mundo Donde tanto nos cuesta escuchar ¿No? En un mundo Donde escuchamos Un montón de cosas Así De la carne ¿No? Porque cuando hablamos de la carne No piensa que solamente La sexualidad ¿No? Sino la carne se refiere A muchísimas cosas ¿Sí? Pero por ejemplo ¿Cuántas veces Estamos súper contaminados Como servidores Como discípulos ¿Sí? Como papá Como mamá Como hijo ¿No? ¿Cuántas cosas vivimos Escuchando Escuchando Que en vez de hacernos vivir Como hombres y mujeres Espirituales Terminan haciéndonos vivir Como hombres Totalmente carnales ¿Sí? Totalmente carnales ¿Cuánta gente? ¿No? ¿Cuántos católicos? ¿Cuánta gente de Cristo? Que ve cualquier basura Por ejemplo En la tele ¿No? Que ve basura ¿No? Basura Y a veces uno después No entiende por qué No puede avanzar No entiende por qué No puede cambiar Pero todo influye ¿No? Lo que hacemos en nuestra vida Lo que ves Lo que escuchás A veces hay gente Que está horas y horas Mirando Netflix Por ejemplo Pero le cuesta Hacer unos 20 25 30 minutos de oración Incluso Nos puede pasar a vos Y a mí muchas veces ¿No? Que nos cuesta Como que Nos sentamos a orar Y empezamos a pensar En cualquier cosa Empezamos a inquietarnos Y al final Terminamos haciendo Lo que no teníamos que hacer En vez de Buscar Porque es un camino ¿Sí? Y en este camino Vos y yo Tenemos la libertad ¿Sí? La libertad Porque el Señor Nos ha hecho libres La libertad De decidir ¿Sí? Dónde queremos Que caiga La semilla del reino En nuestras vidas ¿Sí? Si queremos que caiga En el camino ¿No? Porque bueno Tu terreno Tu vida Puede ser como ese camino ¿No? Donde cayó ¿Sí? La semilla De la palabra Pero vinieron los pájaros ¿Te acordás? Y se lo llevaron Tu vida Mi vida Puede ser esas piedras ¿Sí? Donde cayó Y sí Empezó a crecer Pero no pudo Y terminó muriéndose Tu vida Y mi vida Puede ser esos espinos También Donde comienza a crecer Pero la terminan Ahogando Ahogándonos Por las cosas del mundo Ahogándonos Por lo que vemos Ahogándonos Por lo que escuchamos Ahogándonos Por nuestra propia historia Ahogándonos Por Bueno Por nuestras actitudes ¿No? Todo eso Que como que tendemos A la carne ¿No? A la carne Todo el tiempo Y el Señor Es claro Con nosotros ¿Sí? El Señor Es claro Y hoy día Necesita más que nunca Discípulos y discípulas Que estén convencidas Que quieran seguirlo Por encima de todo Que quieran seguirlo A pesar de todo Que quieran dar su vida Por encima de todo Porque realmente Necesitamos hombres y mujeres No que den un poquito Sino que se animen a darlo Sino que se animen a darlo Absolutamente todo No sé si estás dispuesto ¿No? Porque el hombre La mujer espiritual Es así ¿No? El que ya Deja que esa semilla Crezca en el corazón Y fructifica ¿No? Y fructifica Da mucho fruto Y los frutos Sí cuando la palabra De Dios Penetra en lo profundo De nosotros La dejamos penetrar Porque como siempre Digo cuando predico ¿No? Dios quiere Quiere caer Quiere que la semilla Caiga en tierra fértil Ahora ¿Vos querés ser tierra fértil? ¿Vos querés ser esa tierra? Dios quiere sanarnos La pregunta Que nos tenemos que hacer Siempre ¿Yo quiero sanarme? ¿Quiero dejar Que el Señor me deje? Dios quiere romper Mis cadenas Y hacerme libre La pregunta Que nos tenemos que hacer También nosotros Es ¿Yo quiero ser libre? ¿O quiero seguir Atado Atada A todo este montón De situaciones? ¿Sí? No sé Esa es una pregunta Que nos tendríamos que hacer Cada uno de nosotros Pero aquí nos da un secreto La semilla tuvo Que morir ¿No? Que morir ¿Y cuánto cuesta morir? ¿No? ¿Cuánto cuesta morir A lo que nosotros queremos? ¿Cuánto cuesta morir A nuestros caprichos? ¿Cuánto cuesta morir A lo que A mis proyectos? ¿No? ¿Cuánto cuesta morir A mis sueños? ¿Cuánto cuesta morir? Y buscar Sí Más profundamente La voluntad de Dios Conocemos tanta gente Que lo tiene todo ¿Verdad? Lo ha alcanzado todo En la vida Es decir La casa hermosa El auto hermoso El trabajo Que quería ¿Cuánto cuesta morir El Señor vino El Señor vino a traernos La santidad? ¿Cómo cuesta decirnos? ¿Cómo cuesta decirnos Yo quiero ser santo? Quiero ser santo Porque nos imaginamos Al santo de la Oriola Porque nos imaginamos Un montón de historias De santos que conocemos ¿No? Haciendo cosas Sobrenaturales Y haciendo un montón De milagros Entonces como que nos cuesta Decirnos Y sin embargo El santo justamente Es el que El hombre La mujer El joven Que busca La voluntad de Dios Porque solamente En la voluntad de Dios Encontramos lo bueno Encontramos lo grato Y encontramos lo perfecto Como vamos a leer después Solamente en su voluntad Porque ahí tenés ¿No? Cuando vivimos Escuchando Cualquier cosa Menos lo que Dios quiere Cuando estamos viviendo De cualquier manera Menos como Dios quiere Terminamos siempre Siendo infelices ¿No? Sin embargo cuando No sé si te ha pasado ¿No? En momentos de la vida Cuando te has propuesto ¿No? Buscar a Dios Todos los días Tener oración Realmente Hacerte violencia Adentro ¿Verdad? Para que Para que el reino De Dios viva En nosotros Porque todos Estamos tentados Todo el tiempo Porque todos Vivimos escuchando Un montón de cosas Que no tendríamos Que escuchar Y como cuesta Morir a eso Decir No Yo quiero escucharte A vos Yo quiero ¿No? Ponerme A tus pies A mí me gusta mucho El texto De De Marta y María No sé si Me imagino que lo has Escuchado un montón De veces ¿No? Porque siempre Lo ponemos como ejemplo Pero me encanta Porque Porque María Quería ser Marta también ¿No? Pero María Quería estar A los pies del Señor ¿Sí? Llegó Jesús Con sus discípulos Y María Se fue directamente A los pies de Jesús ¿No? A escuchar ¿No? A escuchar La voz del Maestro A escuchar Lo que Jesús Tenía para decirle Para ver Cómo seguir viviendo Para ver Cómo seguir avanzando Para ser un mejor Discípulo ¿No? Una mejor discípula María ¿No? Y a veces Estamos ahí Como Marta Sí Aquí y allá Aquí y allá En ese momento Y por eso El Señor La corrige A Marta ¿No? Marta también Claro que amaba Al Señor Como vos y yo Cuando estamos Repletos de actividades Repletos de De cómo es de trabajo Repletos de un montón De cosas que bueno Que nos hace estar Acá y allá Todo el tiempo Y Marta también Marta quería servir A Jesús y a sus discípulos Pero bueno Por no aquietarse Un momento Por no estar a los pies Terminó Preocupándose Inquietándose Por todo ¿Verdad? Entonces Hasta que el Señor Le dice Marta Marta ¿No? Y quizá eso Cómo resuenan Nuestras vidas también Te preocupas Y te inquietas Por demasiadas cosas Y solamente una Es la importante Y ahí hay que escuchar ¿No? Porque el Señor Nos da la clave ¿No? Para ser hombres Y mujeres espirituales Solamente una Es la importante Y tu hermana Eligió la parte Que nadie Se la podrá quitar Porque ¿Sabes qué? El tiempo Que vos y yo Estemos a los pies Del Señor Sean 15 minutos Pero reales ¿No? 15 minutos Bien aprovechados 20, 30 Una hora No sé Pero el tiempo Que estemos a sus pies Fructificará su palabra En nuestras vidas ¿Sí? Y nos ayudará Para ser verdaderamente Hombres y mujeres Espirituales Discípulos Disípulos de verdad ¿No? Discípulos de verdad Y ahí Marta A sus pies ¿No? Encontraba Encontraba paz Como yo lo he predicado Tanto este texto Me encanta ¿Verdad? A sus pies Uno que encuentra Y si la paz Que no encontramos A veces Mira que la buscamos Acá y allá Y por todos lados Y solamente Cuando estamos Ese ratito ¿No? Decime si cuando No cerrás tus ojos Un momento Y pensás en el Señor Instantáneamente Viene la paz Al corazón ¿No? Encontramos eso Marta tenía Un corazón devoto Un corazón piadoso Un corazón Que le pertenecía a él ¿No? Sin lucha Sin guerra ¿Sí? Simplemente Quiero escucharte Y quiero cambiar Señor Y quiero ser un hombre Una mujer espiritual Por eso ¿No? Cuando uno decide Seguir al Señor Cuando uno decide Seguir al Señor Tenemos que estar atentos ¿No? Y ver Si estamos dispuestos A seguirlo Hasta el fin Te pregunto ¿No? Ahí donde estás ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta A seguir al Señor Hasta el fin? Hasta el fin ¿Viste que uno Como siempre Somos medios arrebatados Sí Señor Te seguiré Donde quiera que vayas ¿Sí o no? ¿Verdad? Enseguida le decimos ¿No? Te seguiré Donde quiera que vayas Y después Cuando las papas queman ¿Sí? A veces Somos los primeros En dar un paso Al costado ¿No? Y por eso es necesario Ser hombres y mujeres Espirituales Es necesario Ser hombres y mujeres Que vivan a los pies Del Señor Sabiendo ¿Sí? Que a sus pies Encontramos la fuerza Para todo lo que vendrá Después Ahí yo apuntaba Unos Unos textos Que me gustó Que bueno Que quería compartir Con ustedes Seguir al Señor Significa Hacerlo Renunciando A toda opción O atadura Sentimental ¿Sí? Y aquí dice El Mateo 10.37 El que ama A su padre O a su madre Más que a mí No es digno de mí El que ama A su hijo O a su hija Más que a mí No es digno de mí Y realmente El Señor Es como Es celoso De nosotros ¿Sí? Y lo que nos propone El Señor Es un mensaje Realmente Es una opción Desafiante Te interpela ¿Verdad? Y aquí es claro Cuando dicen El Señor Si amás más a tu padre O a mi madre No sos digno de mí Si amás más a tus hijos No sos digno de mí ¿No? Pero a veces Justamente ¿No? Esto podemos llevarlo Esto es de la carne A veces Los sentimentalismos ¿Sí? Nos atan ¿No? Cuánto Cuántos sentimientos A veces Que tenemos heridos Y por estar heridos Terminamos atados ¿Sí? El Señor No nos dice En su palabra Que tenemos que dejar De amar a nuestro padre O a nuestra madre Que tenemos que dejar De amar a nuestros hijos El Señor es claro ¿Sí? Los amás más que a mí Pedro me amas Más que a estos ¿Sí? Pedro me amas Más que a esto Y a nosotros También nos dice Es decir En este camino Para ser hombres Y mujeres espirituales En este camino Para ser discípulos ¿Sí? A sus pies Estamos dispuestos A amarlo A amar más al Señor Que a nuestra propia familia Porque ¿Sabes qué? Y que no te caiga mal esto Porque Cuando uno ama a Dios Por encima de todas las cosas ¿Sí? Y de las personas Cuando uno ama A Dios Es inevitable Amar mucho mejor A tus padres Amar mucho mejor A tus hijos ¿Sí? Porque a veces Hemos estado tan heridos En el amor Que no sabemos Cómo hacerlo Pero cuando nos dejamos Amar por Dios Y uno decide amarlo Por encima de todo Y a pesar de todo Pero en este momento Estábamos diciendo Por encima de nuestros padres De nuestros hijos De nuestros hermanos ¿Sí? Es inevitable Que el fruto Va a ser Que cuando yo amo Más a Dios Voy a amar mucho mejor A mi papá A mi mamá A mis hijos Y a mis hermanos ¿Sí? Y decime Si no ha sido así O si te has encontrado Con el Señor Pero a veces Como que bueno Terminamos ¿Sí? Terminamos Amando más A las personas Que a Dios Y eso nos ata ¿Sí? Y eso nos ata Terminamos atados ¿Sí? A la hija Que no se enoje Al hijo Que no se vaya Terminamos atados A los papás Bueno para que Bueno le hago Para que no se enojen También Entonces terminamos Sentimentalmente atados Cuando el Señor Nos quiere libres Cuando algo te ata Eso es signo Que es de la carne ¿No? Que es de la carne Que no es de Dios ¿Sí? Porque bueno Y cuantas veces Por el sentimentalismo Por estos sentimientos Que nos atan Cuantas veces Terminamos no haciendo Lo que Dios nos pide ¿Sí? Por estar atados A personas concretas ¿Sí? Terminamos Dejando de soñar Dejando de avanzar Dejando de decidir Por nosotros mismos Cuando Dios Tiene un plan A Para cada uno de nosotros Y nos invita ¿Verdad? A que nos larguemos Si Él está con nosotros Pero resulta que Ahí está el El filtro ¿No? Sería que la balanza ¿No? A ver Si las personas ¿Sí? Incluidos tus padres Tus hijos Tus hermanos Tus amigos ¿Sí? Te hacen No entregarte Por completo a Dios Es estos sentimientos Que nos dejan Atados totalmente A la carne ¿No? A la carne Hay un Para seguir al Señor También Significa renunciar Al mundo ¿Sí? A sus atractivos A sus riquezas Y a sus afanes ¿Sí? Así como lo hizo Francisco de Asís Francisco de Asís Estaba muy bien En una buena postura Económica Sus padres también Pero sin embargo Cuando experimentó El llamado del Señor Cuando experimentó Que lo quería Absolutamente todo Lo dejó todo ¿Sí? Incluso bueno ¿No? Como sabemos Totalmente desnudo Queda en esa plaza Como despojado Totalmente De todo aquello Que pudiera atarlo De todo aquello Que sea carne Para su vida Porque él tomaba La decisión En ese momento De ser un hombre Espiritual ¿Y qué tenía Francisco? Que no tengas vos Y que no tengas yo ¿Qué tenía mi hermano? Decime A ver ¿Qué de diferente tenía? Era un hombre De carne y hueso Como vos y yo Un discípulo Que el Señor llamó Que él pronunció Su nombre Como pronunció Tu nombre Y pronunció el mío Pero sin embargo Francisco tomó La decisión De que nada Ni nadie ¿Sí? Lo atara Para cumplir El propósito De Dios En su vida Y miren que Hubo un antes En la iglesia De Francisco Y un después De Francisco También ¿Sí? Como hubo un antes De Cristo Y un después De Cristo Bueno, obviamente ¿No? Pero también En la historia De la iglesia Hubo un antes De Francisco Y un después De Francisco De Asís Entonces mi hermano Mi hermana Qué bueno Qué bueno que vos y yo Le pidamos la gracia A Dios Esto no es magia Es un camino Pero en este camino Nos toca Nos toca invertir Tiempo A los pies del Señor Porque si no Es imposible Ser hombres Espirituales ¿Sí? Como queremos ser Seguir al Señor Significa Tercero Aceptar que el mundo Te atacará Y te odiará Por ser Un verdadero cristiano O un verdadero discípulo Y la lectura Es esta ¿No? Dice En Juan 15 19 Si fueras del mundo La gente del mundo Te amaría Como ama a los suyos Pero yo los escogí De entre los que son Del mundo Y por eso el mundo Los odia Porque ya No son del mundo ¿Sí? Y cuando uno lee esto Es decir ¿Cuántos amigos A veces hemos perdido Cuando hemos decidido Seguir a Cristo? ¿No? ¿Cuántas veces En la familia Ya nos tildan Nos tildan De tontos Nos tildan De chupasirio Nos tildan De 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 pasmaditos Nos tildan De como que Por seguir a Cristo Somos hoy ¿No? Como que somos tontos ¿No? Tontitos ¿Cuántos amigos? ¿Cuánta gente conocida? A mí me ha pasado ¿No? ¿Cuánta gente que uno Quizás ha perdido ¿Sí? En este camino Por decir Bueno, no Yo quiero seguir a Cristo ¿No? Eso ya fue Ya pasó de moda Ya esto Ya aquello Pero bueno Como decíamos recién Aceptar que el mundo Te atacará ¿No? Yo personalmente ¿Sí? Nosotros cuando decidimos Empezar todo esto ¿Cuánto ataque hubo De parte de tanta gente Hacia nosotros? ¿No? ¿Cuánta calumnia? ¿Cuánta mentira? ¿Cuánta persecución? Porque esa es la verdad ¿No? Le duela a quien le duela Fue así ¿No? Fue así Y a los primeros Que nos dolía Era a nosotros ¿No? De todo lo que se inventaba De todo lo que se decía Que nadie nos decía A nosotros Las cosas de frente Sino que se inventaba Todo un mundo De mentiras Y de un montón De situaciones Que no sabíamos De dónde salían Pero sin embargo Bueno, esa es la suerte Es la suerte del discípulo También ¿No? Y como cuesta hacer Como dice el Señor Alegrate ¿No? Cuando te ataquen Cuando te persigan Yo me acuerdo también De un testimonio De Madre Teresa Que iba pidiendo ¿No? Allá en Calcuta Para sus pobres ¿No? Y miren que Madre Teresa Fue misionera En una tierra De enemigos de la iglesia Esa mujer sí que tenía valor Esa mujer sí que fue Miren, para mí Bueno, es La mujer más bella Que existió ¿No? Obviamente María Pero la mujer ¿No? Hermosa Que se animó a todo Tan chiquita Y tan valiente ¿Por qué? Porque se animó A encontrar El propósito de Dios Para su vida Se animó Y descubrió Estando a los pies del Señor Estando en oración Lo que Dios quería para ella Y no importaba el dolor No importaba el sufrimiento No importaba la persecución No importaban las calumnias Ella siempre con una sonrisa En la boca Pidiendo allá en Calcuta Para sus pobres Y dice que un día Va un comerciante Y le pregunta ¿Tiene algo para los pobres? Y el comerciante Le escupe la cara Tremendo ¿No? Yo digo Que feo Que te escupan Que te escupan la cara Y dice que ella se limpió Y dice Bien, esto es para mí ¿Ahora qué tiene para mí? Para los que no tienen nada Para los pobres Que le damos de comer Y esa actitud ¿Sí? A ese hombre Le cambió la visión Y la vida ¿No? Porque a veces Atacamos por atacar Nos atacan por atacar Pero cuando estamos Viviendo la carne Dios mío Nos atacan Y nosotros vamos Si vienen con un revólver Nosotros vamos con una escopeta ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta ¿No? Bajar un poquito Y decir Bueno Señor Gracias Señor Te lo entrego ¿Sí? Pero siempre buscando La verdad La verdad Que nos hace Verdaderamente Libres Después seguir al Señor Significa ¿Sí? Aunque tengas que Reconocer Perdón Aceptar Que tendrás que Reconocerlo Delante de los hombres Y aceptar Que te insulten También Reconocerlo Dice Mateo 10.32 Si alguien se declara A favor mío Delante de los hombres También yo me declararé A favor suyo Delante de mi Padre Que está en el cielo Pero el que me niegue Delante de los hombres También yo Lo negaré Delante de mi Padre Que está En el cielo Cuando uno lee Estas cosas A mí me interpelan No sea vos Que estás escuchando Ahí también Cuando leo Que el Señor Nos habla así Tan fuerte ¿Verdad? Al pan pan Y al vino vino ¿Sí? Nada de rodeos Nada de vuelteretas Al pan pan Y al vino vino ¿Sí? Es decir El que El que declare a favor mío Delante de los hombres Yo declararé A favor de él ¿Y qué más queremos nosotros? A ver de este mundo ¿Qué te vas a llevar? ¿Un amigo? ¿Una amiga? ¿Tus padres? ¿Tus hijos? ¿Tu casa? ¿Tu auto? ¿Qué te vas a llevar? Yo creo que nosotros Los cristianos Lo único que podemos llevarnos ¿Sí? Es toda esta experiencia Que uno va teniendo Con Dios A través de estos años Todo ese momento Que fuimos invirtiendo En querer conocerlo A Dios Y dejar que el Señor Nos sane Nos ame ¿No? Nos libere Pero después no nos llevaremos nada Nos llevaremos Las buenas obras Nos llevaremos Las obras de misericordia Nos llevaremos Eso Cuando lleguemos A la presencia Del Señor Nos preguntará ¿Amaste? ¿Amaste? ¿Qué hiciste Con lo que te di? Y delante de Él No vamos a mentir Aunque somos tan Somos bravos ¿Verdad? No Señor Estás equivocado Yo también hice aquello Y aquello Pero el Señor Conoce tu corazón Y si estás ahí Es porque el Señor Te ha llamado A ser un hombre Una mujer Un joven Espiritual ¿No? Un discípulo De esos de verdad Un discípulo De esos extraordinarios De esos que se atreven A darlo todo Que se atreven A poner la otra mejilla Que se atreven ¿No? En medio de los insultos De las persecuciones Y de tanta cosa Que vivimos Darle gracias a Dios Y decirle al Señor Bueno No entiendo Pero te doy gracias ¿No? Porque me parezco Un poquito a vos O cuando te persigan Dale gracias a Dios Porque te estás pareciendo A Jesús Cuando te insulten Cuando la vida te golpee Cuando te crucificen Cuando te apedren Dale gracias ¿Sí? Porque nos estamos Pareciendo a Jesús Y creo que El modelo El único modelo Que tenemos ¿Sí? Es Jesús Es nuestro Maestro Así que te invito Después también Significa seguir al Señor Punto número 5 Aceptar todas las pruebas Como discípulos Fieles Y obedientes Y hay un texto Que a mí me encantó ¿Verdad? Que es un poquito largo Pero voy a leer rápido Que es En segunda de Corintios 6 4 10 Dice así Al contrario En todo Damos muestra De que somos Siervos de Dios Soportando con mucha paciencia Los sufrimientos Las necesidades Las estrechezas Los azotes Las prisiones Los alborotos El trabajo duro Los desvelos Y el hambre También lo demostramos Por la pureza De nuestra vida Por nuestro Conocimiento De la verdad Por nuestra Tolerancia Y bondad Por la presencia Del Espíritu Santo En nosotros Por nuestro amor Sincero Por nuestro mensaje De verdad Y por el poder De Dios En nosotros Nos servimos Nos servimos Perdón De las armas De la rectitud Tanto para el ataque Como para la defensa Unas veces Se nos honra Y otra Se nos ofende Unas veces Se habla bien De nosotros Y otras Se habla mal Nos tratan Como a mentirosos Pese a que decimos La verdad Nos tratan Como a desconocidos Pese a que somos Bien conocidos Estamos casi muertos Pero seguimos viviendo Nos castigan Pero no nos matan Parecemos tristes Pero siempre estamos contentos Parecemos pobres Pero hemos enriquecido A mucho Parece que no tenemos nada Pero lo tenemos Todo Palabra de Dios Que hermoso texto Que hermoso texto Y que desafío Mirando a nuestros Primeros A nuestros A los primeros Cristianos Que esos si Fueron perseguidos Fueron calumniados Y los mataron A un montón Pero cuando el pueblo Veía Veía La fe De esta gente Querían ser Como ellos Es que alguien Que se anima A darlo todo Te interpela Te interpela Madre Teresa Era una mujer Que interpelaba A toda esa gente Y por eso También era tan Perseguida A mí En el Este texto Lételo bien Después Porque Realmente La tenían clarísima Los primeros cristianos Y ojalá vos y yo También la tengamos Tan clara como ellos Te acordás de Esteban El primer mártir Que se animó A darlo todo A darlo todo Por el Señor Y sin embargo ¿Quién estaba ahí Aprobando La muerte de Esteban? Saulo ¿Sí? Fue tan fuerte El testimonio de Esteban Interpeló tanto A Saulo En ese momento Que después De ese momento Salió a perseguir A la iglesia de Cristo Pero no sabía Que ese testimonio Porque imagínate La muerte de Esteban Dio vida A la conversión De Pablo ¿Sí? El apóstol Como lo llamamos El apóstol Entonces mi hermano Ojalá tu vida Y mi vida ¿Sí? En medio De las persecuciones En medio De las calumnias En medio De todo lo que nos toca Vivir como creyentes Porque claro Que es difícil a veces Pero sabemos Que la corona Que tiene preparada El Señor Para nosotros Es grande ¿Sí? Y nosotros Buscamos esa corona La que el Señor Quiere regalarnos ¿Verdad? En la eternidad Pero ojalá ¿No? Que tu vida Y mi vida También interpele A muchos Para que puedan Acercarse A Cristo Y sean mejores discípulos Incluso que nosotros Pero nada De esto podemos Si lo hacemos Por nuestras propias fuerzas ¿Sí? Nada El punto 6 ¿No? Seguir al Señor Significa Andar en la luz Andar en la luz Cuesta ser transparentes ¿Eh? Cuesta En Juan 8.12 Dice Jesús se dirigió Otra vez a la gente Diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue El que me sigue Tendrá la luz Que le da vida Y nunca Andará en tinieblas Que bueno pedir Nosotros ¿Sí? La luz de Cristo Todos los días De nuestra vida Porque a veces Nuestros A ver Nuestras actitudes No son llenas No son llenas De la luz De Cristo Nuestras palabras A veces no están llenas De la luz Del Señor ¿Sí? Nuestra vida ¿No? A veces es como oscura ¿No? Como que No terminamos De darnos a conocer Nunca ¿No? No terminamos siendo A veces sinceros De verdad Con todo lo que nos rodea Y con la gente Que tenemos A nuestro alrededor ¿Cuánto cuesta ser uno? ¿No? ¿Cuánto cuesta De verdad Llevar la luz De Cristo? Y a veces bueno Como por nuestras Propias historias Terminamos Sumergidos Allá En todo lo que Nos tocó vivir Y por más que Cristo Quiere sacarnos De ese lugar ¿Sí? Como sacó Porque esto Lo dijo Jesús Después que se encontró Con aquella mujer ¿No? Que la querían matar Y sin embargo La que merecía La muerte Tuvo vida La que andaba En la oscuridad Se llenó De la luz De Cristo Y es Solo a sus pies Volvemos a decir Solo ahí En el momento De intimidad Con el Señor En la oración Personal del discípulo Es donde vamos Aprendiendo a ser Hombres y mujeres Espirituales Y lo último El siete Dice Para Para seguir al Señor Significa Dejar De hacer lo malo Que antes hacíamos E imitarlo Para llegar a tener Los mismos sentimientos Que tuvo él En Filipenses Dos cinco Dice Pensad entre vosotros De la misma manera Que Cristo Jesús Es decir Tengamos Los mismos pensamientos De Cristo Mi hermano Mi hermana Yo sé que cuesta ¿No? Cuesta ser un hombre espiritual Cuesta ser libre Porque eso es el hombre espiritual El hombre libre El hombre carnal El de la carne Vive atado Atado a A lo que él quiere Atado a Bueno A la carne Es decir A los vicios A las tentaciones Atado A A cosas ¿Sí? A personas Y sin embargo Todo lo que te ate ¿Sí? Te hace alejarte De Jesús Y justamente El Señor El Señor Nos llama a nosotros A ser Hombres y mujeres Discípulos Libres Y el discípulo Libre Es el que está Al lado Del que te hace Realmente libre Al lado de Jesús Dice que Si el hijo del hombre Los libera Ustedes serán Verdaderamente libres ¿Sí? Y yo creo que Tanto vos como yo Queremos ser libres ¿Sí? Decime si no es así Queremos ser libres Experimentar Todo el tiempo La libertad De hijos De Dios ¿Sí? Y quería leerte Para terminar ¿Sí? No se trata De una vida pasiva El hombre espiritual ¿No? De una vida pasiva Y fácil Sino que debe ejercitar Su libre Voluntad ¿Sí? Es decir El hombre espiritual Porque a veces creemos Que por ser espiritual Tenemos que tener Las manitos así ¿Verdad? Y estar todo el día De rodillas rezando No, claro que no Eso no es el hombre espiritual Está muy bien Que recemos Está muy bien Que seamos espirituales Pero ¿A dónde quiere Llegar el Señor? ¿No? A que nos interpele La palabra A que busquemos ¿Sí? La voluntad de Dios Y la podamos hacer ¿Sí? Y la podamos hacer No se trata De estar rezando Todo el día Sino se trata De invertir Un tiempo Invertir Un buen tiempo Para estar con el Señor Aprender del Señor Y buscar su voluntad Porque El Señor nos ha hecho libre De decirle sí O decirle que no Pero si vos estás ahí Es porque hemos dicho Que sí Pero estamos empecinados A veces En vivir A nuestra manera ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Cuánta gente Conocemos dentro De la iglesia Que vive a su manera? Que vive el evangelio Como quiere ¿Sí? Que lo va Como Lo va disfrazando Por aquí Lo va disfrazando Por allá Y adecuándolo Según A su conveniencia Y yo creo Que el Señor Siempre nos da Un mensaje Clarísimo ¿No? Al pan pan Decíamos recién Y al vino vino O estás conmigo Decíamos al principio O estás en contra de mí Y cuando decidimos Estar con él Es eso A sus pies Aprendiendo Todo aquello Que él quiere Darnos Entonces Libre de su voluntad Es elegir Decidir Ante el bien Y el mal Negarse a la tentación Buscar Constantemente Mejorar su vida espiritual Y asemejarse Cada día Más a Cristo Buscar Constantemente ¿Sí? Constantemente Una vida espiritual Porque Claro que nos cuesta Incluso a veces Nos cuesta Terminar un rosario Empezamos el rosario Empezamos a pensar En que tengo que hacer esto Que mañana voy a hacer lo otro Que he pasado No sé qué O estamos totalmente Como es Totalmente distraídos Mientras rezamos el rosario Entonces Mi hermano Mi hermana ¿Sí? A mi manera no A la manera de Dios Y a la manera de Dios Justamente Es buscar Su voluntad Y por eso Quiero darte Una tarea ¿Sí? Si podés Y si querés Escribila Mira Si has decidido Seguir a Cristo A pesar de todo ¿Sí? Y con todo lo que te toca Has tomado la mejor decisión ¿Verdad? Pero no seguirlo un ratito Si no hasta el final Yo me acuerdo Bueno Yo siempre fui a la iglesia Pero Pero hubo un tiempo Que me aparté De la iglesia Siempre fui a la infancia misionera A la adolescencia misionera Siempre fui Pero luego un tiempo Me aparté Como que en aquel momento De mi vida Había caído la semilla Entre las Entre los espinos ¿No? Entonces quedó ahí Y sí, fue creciendo Pero al final Terminé ahogado Por las cosas del mundo Y me fui A las cosas del mundo ¿No? Donde estuve seis años Como he contado siempre ¿No? Y para los que no conocen Mi testimonio Bueno Una vida desordenada De alcohol De drogas De un montón de cosas Que me hicieron Súper mal Pero al mismo tiempo Cuando vuelvo ¿Sí? Porque el Señor No se arrepiente De haber pronunciado Nuestro nombre Si un día te llamó Él mira Te seguirá Y te seguirá Y te seguirá insistiendo Hasta que vuelvas Y así fue ¿No? Pero después que volví a él Y la semilla cayó En tierra fértil Pude ponerme en pie Y decir Nunca más ¿No? Nunca más vuelvo atrás Ahora sí Entonces Si has decidido Bueno Has tomado la mejor decisión Y que sea De ahora Para siempre Y te doy una tarea ¿Sí? Escribí tu testimonio ¿No? En esta semana ¿No? En esta noche Cuando quieran estos días Pero no lo escribas ¿No? Así nomás Escribilo como Como si fueras A convencer a una persona ¿No? Para que Para que acepte a Cristo Escribilo como si fuera Bueno Depende Como lo escribas De que el otro Conozca a Cristo Y te invito Vas a ver Todo lo nuevo Y todo lo santo Que uno empieza A descubrir De todo este caminar Con el Señor ¿No? Porque seguramente Que el Señor Primero te sacó De un montón de situaciones Te llamó Empezaste a caminar Y en este camino ¿Cuántas cosas Habrás experimentado? Y si estás ahí Por primera vez Bueno Escribí Escribí esto Que quizás Estás experimentando ¿No? Del Señor En tu vida Si hace poquito Estás en la iglesia Bueno Todos tenemos algo Que decir Y algo que escribir Pero yo te invito A que lo escribas Porque esto es para servidores ¿No? A que lo escribas Como si fuera Con ese testimonio Dependiera La conversión De una persona ¿Sí? Y me gustaría Terminar leyéndoles Un texto Que seguramente Todos los conocemos ¿No? Pero la palabra Siempre es maravillosa Siempre Por más que leamos Diez veces Este es el mismo texto Siempre nos cautiva El corazón Nos interpela Y nos ayuda A vivir Como verdaderos Discípulos Del Señor Romanos 12 1 Este que sea El lema De esta enseñanza Para ser Hombres y mujeres Espirituales Por tanto Hermanos Por tanto Hermanos míos Les ruego Por la misericordia De Dios Que se presenten Ustedes mismos Como ofrendas vivas Santas Y agradable a Dios Este es el verdadero culto Que deben ofrecer No vivan ya Según los criterios De este mundo Al contrario Cambien su manera De pensar Para que así Cambie Su manera De vivir Y lleguen a conocer La voluntad De Dios Es decir Lo que es bueno Lo que es grato Y lo que es Perfecto Amén Mis hermanos Lo que es bueno La voluntad de Dios Siempre es buena Siempre Es grata Y siempre es Perfecta Si Perfecta Así que Te invito Si Te invito a que Tomemos este compromiso De ser Hombres y mujeres Espirituales Hombres y mujeres Que no se cansen A diario De querer las cosas De Dios Las cosas del cielo De querer vivir En las promesas De Dios En las promesas De Jesús Acordate que Que cuantas promesas Tiene la Biblia Tiene más de 25 mil promesas Si nos atreviéramos Cada día De nuestra vida A buscar Una de esas promesas Sabiendo que El que prometió Cumple No es como vos No es como vos Y como yo Es Jesús Es el Señor Es Dios El que nos hace promesas Y Él sí que cumple Él sí que va a cumplir En cada momento Sus promesas Pero Estando a sus pies Así como María La hermana de Lázaro Encontrar ahí Un lugar de paz Un lugar donde crecer En la vida En el espíritu Un lugar donde poder Abrir el corazón Para ser cada vez Mejores discípulos De Cristo Entonces te invito Te invito A invitar a Gabriel Que se acerque Te invito a que A que hagamos una oración Terminemos orando Pidiéndole al Señor Que nos dé la gracia De ser Hombres y mujeres Espirituales Discípulos Entonces ahí donde estás Cerrá tus ojos Pensá en el Señor En este Señor Que te llamó En este Señor Que te miró A los ojos Y te dijo Seguime En este Señor Que se subió A tu barca En este Señor Que Que fue cambiándote La vida Transformándote La vida Pensá en este Señor Que fue Llenando tu vida De todo lo bueno Señor Tú conoces Mi corazón Conoces Señor Lo que Mi tendencia A la carne Aquello que me ata Aquello que no me deja Ser un verdadero Discípulo Discípula Conocés Mis pasiones Conocés Lo que me tienta Conocés Mis pecados Conocés A lo que vivo Atado A las riquezas A los sentimientos A mis sueños Señor Yo quiero Lo que Tú quieres Porque sé Que lo que Vos querés Es bueno Es santo Y es perfecto Para mí Por eso Dame la gracia De ser Así como Esteban fue Un reflejo De tu amor Para que siendo Un hombre Una mujer Espiritual Mi vida Puede interpelar A otros Para que se animen También a seguirte Pero un ciego No puede Guiar a otro ciego Señor Por eso Yo te pido Hoy Esta gracia La gracia De vivir A tus pies La gracia De crecer En el mundo En la vida espiritual La gracia De dejarte Entrar Yo quiero Señor Que entres A este castillo Interior Como decía Teresa Que entres Ahí a lo profundo A cada habitación De mi vida No quiero Secretos Contigo Señor Si no quiero Dártelo Todo ahora Lo bueno Y lo malo Para que tú Lo transformes Lo cambies Para que puedas Ser un hombre Una mujer Discípulo Espiritual Cerra tus ojos Y vamos a pedirle En canción La gracia De ser Reflejos De tu amor Reflejo Reflejo De tu amor Señor Yo quiero ser Yo quiero ser Reflejo De tu amor Señor Señor Yo quiero ser Yo quiero ser Reflejo de tu amor Reflejo de tu amor Señor Yo quiero ser Yo quiero ser Reflejo de tu amor Señor 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 Yo quiero ser Yo quiero ser Aquí está mi vaso Aquí está mi vaso Tu vida mi vida Vacío frente a ti Vacío frente a ti Quiero ser lleno de ti Quiero ser lleno de ti De tu agua Señor De tu poder Pon tu mano en tu corazón Y vamos a decirle Señor Mi corazón te pertenece Vamos Mi corazón te pertenece Mi alabanza Mi oración Mi alabanza Mi oración A tus pies quiero estar Cada día Señor Para poder ser Reflejo de tu amor Señor Yo quiero ser Yo quiero ser Reflejo de tu amor Señor Señor Yo quiero ser Y ahí donde estás Te invito A que pongas tus manos así Estiralas tus manos Como una postura De ofrecimiento Y te invito a que Le ofrezcas al Señor A que le des al Señor Le demos al Señor Todo aquello que nos ata Todo aquello Todo aquello Desordenado Todo aquello Que nos hace a veces Volver atrás Todo aquello Que nos da libertad Y también Entreguemosle En esas En esas manos Pongamos El deseo Del corazón De ser hombres Y mujeres Con una vida En el Espíritu De ser hombres Y mujeres Disípulos De la talla De Esteban De la talla De Pablo De la talla De Pedro De la talla De todos Aquellos primeros Que no les importó La persecución Que no les importó Las calumnias Que no les importaron Los maltratos Y el sometimiento Sino que les importaba Agradar a Dios Por eso Mi hermano Entreguemosle ahí El deseo El deseo De ser santos Aunque nos cueste Señor Tú lo sabes todo Sabes que te amo Sabes lo que nos cuesta Sabes lo que nos ata Pero también sabes El deseo De querer estar contigo El deseo De ser hombres Y mujeres Que se animen A darlo todo Pero dame la gracia Señor De ser tierra fértil Donde tu semilla Caiga y fructifique En abundancia Por eso Abre tus manos Y decile Toma mis manos Toma mi voz Toma mis manos Toma mi voz Toma mi voz Mi mente Mi mente Mi mente Mi canción Mi cuerpo Mi amor Mi cuerpo Mi amor Recibelo 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 Es lo único que tengo Si quieres Si quieres Si quieres Úsalo Si quieres Si quieres Si quieres A tus pies Quiero estar A tus pies A tus pies Quiero estar Cada día Cada día Señor Para poder ser Reflejo de tu amor Señor Señor Yo quiero ser Yo quiero ser Reflejo de tu amor Señor Yo quiero ser Reflejo de tu amor Señor Señor Yo quiero ser Yo quiero ser Reflejo de tu amor Señor Yo quiero ser Decile Señor Conmigo Señor Jesús Señor Jesús Dame la gracia Dame la gracia De ser De ser Un hombre espiritual Un hombre espiritual Una mujer espiritual Una mujer espiritual Dame la gracia Dame la gracia De ser un reflejo De tu amor De ser un reflejo De tu amor Amén 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 Y gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. Bueno mis hermanos una alegría de poder haber compartido esta orita con ustedes y bueno ojalá tu vida y mi vida sea esa tierra fértil donde la semilla de la palabra caiga y fructifique en abundancia de frutos y para ser hombres y mujeres que a pesar de todo que venga lo que venga cueste lo que cueste, seguiremos firmes hasta que el Señor nos llame a la eternidad. Les mando un abrazo gigante y que el Señor los bendiga. El Señor nos regale la paz. Así es y terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Que Dios los bendiga mis hermanos Chau chau